Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a presentar probablemente uno de los momentos más importantes en la vida municipal, en la vida de un ayuntamiento, que es la presentación de los presupuestos de cara al próximo año, de cara al 2020, en el que la hora tendrá un presupuesto de unos 192 millones de euros, lo que viene a significar un 5,82% el crecimiento con respecto al ejercicio anterior, con respecto al ejercicio actual, con respecto al 2019. Decirles que es un momento importante, digo, el planteamiento de los presupuestos en la medida en que va a diseñar cuál va a ser la acción política de cara al próximo año. Si me permitís, yo voy a hacer una presentación más política, de contenido político de lo que van a significar estos presupuestos para la ciudad y luego le daré paso al concejal y teniente alcalde de Hacienda, a Francisco Manuel Paloma, para que desgrane más los números que intentaremos que les sorprendan porque son realmente llamativos. Quiero que sepáis que el hilo conductor de nuestros presupuestos de cara para el año que viene, como siempre han sido en Fuenlabrada, es potenciar la agenda social. Son unos presupuestos que, como bien se sabe, a pesar de haber bajado los impuestos de cara a toda la parte impositiva, hemos aumentado el presupuesto y vamos a aumentar las partidas destinadas a la protección social de nuestro municipio, que es seña de identidad y bandera del equipo de gobierno durante todos estos años. Estamos hablando de que más de 30 millones de euros van a estar destinadas a la población en políticas sociales, teniendo como objetivo, pues, fundamentalmente las personas más vulnerables, como pueden ser los mayores, los niños y las niñas, o, por ejemplo, políticas feministas que también seguirán siendo seña de identidad del municipio. Bueno, decirles que, como novedad en este presupuesto, y creo que es muy importante, nos va a hacer que sigamos estando en la punta de lanza en las ayudas a los chicos y a las chicas para los estudios, en ayudas a la educación, será la puesta en marcha de un proyecto que ya anunciamos en nuestro programa electoral, que es el Fueninglis, un proyecto que va a estar dotado de 375.000 euros, dirigidos a que nuestros chicos y chicas puedan estudiar inglés fuera del municipio. Es verdad que es el primer año donde se van a poner en marcha y esto va a requerir que, bueno, pues que vayamos perfilando, como lo hemos hecho a lo largo de otras ayudas que se han ido planteando por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, como pueden ser las universidades de ayudas, que ahora nos hemos convertido en un referente muy importante a nivel nacional, porque somos el único ayuntamiento que tiene protección desde los cero hasta la universidad de nuestros chicos y chicas para los estudios. Y en este caso nos parecía que es fundamental que nuestros chicos y chicas tengan la posibilidad de estudiar inglés fuera del municipio, y me refiero fuera del municipio, en tierras inglesas, donde perfeccionen su pronunciación y perfeccionen su inglés. Esto es un proyecto que va a ser estrella también a lo largo de la legislatura y se va a dar comienzo en este año 2020. Decía, he puesto los cuatro rasgos fundamentales de protección social que han venido caracterizando a Fuenlabrada, o sea que aumentamos el gasto social y esto lo que va a hacer es que Fuenlabrada seguirá siendo referente en cuanto a políticas sociales se refiere a nivel nacional. Y luego una parte muy importante que me vais a permitir que ponga encima de la mesa, Bueno, pues esto es todo lo que tiene que ver con el impulso económico y transformación de la ciudad, es un compromiso. Este presupuesto 2020 ya viene a dar cumplimiento a nuestro programa electoral, un programa electoral que fue apoyado por más del 50% de la población, con lo cual va a satisfacer aquellos objetivos que planteamos en lo que significó nuestro contrato con la ciudadanía, como partido socialista, como partido que ganó las elecciones y que gobernamos el municipio. En este sentido hablaba de impulso económico y transformación de la ciudad, que sabéis todos que fueron una de las grandes apuestas que se ha tenido de cara a esta legislatura, con una apuesta en valor de unos 5 millones y medio de cara a desarrollo económico para apoyar la innovación, el emprendimiento y el talento. Yo siempre he hablado del CIFE como una herramienta municipal muy interesante, no solamente para aquellos demandantes de empleo, para aquellos que buscan tener accesibilidad a un empleo, sino que le hemos dado una vuelta más, hemos continuado avanzando y, como ya saben, se puso en marcha un coworking, un vivero de empresas y hemos hecho distintas alianzas con asociaciones empresariales, de manera que se transforme el CIFE, el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, como un punto, un referente del emprendimiento, un referente del desarrollo económico de la ciudad, donde aglutinen no solamente demandantes de empleo, sino que también es muy importante aquellos creadores de empleo, que son los emprendedores y los empresarios del municipio. Decía que en materia de inversión estamos hablando de más de 23 millones de euros, 23 millones de euros que vamos a destinar a proyectos de los que hemos estado hablando, de los que yo he hablado este año, en el 2019, bastante, porque me parecían que eran muy importantes y vamos a empezar a dar comienzo a esa construcción. En primer lugar, ponemos en marcha una partida muy importante dirigida a la creación de ese pulmón verde o recinto ferial que dará comienzo en el 2020 las obras y que se irá, se va a hacer un presupuesto plurianual y que ya en el 2020 reservamos una partida importante de casi 5 millones de euros para la ejecución de este proyecto. 5 millones de euros el primer año, quiero decir que es una inversión que rondará los 15, 20 millones, estamos preparando el proyecto, 18 millones de euros y vamos a poner la primera partida para dar comienzo a este gran proyecto. O, por ejemplo, se ha reservado una parte importante de cara a la regeneración del distrito centro, se ha venido apostando de forma que ya en el 2019 se ha ido potenciando la actividad social en el distrito centro, pero hay que hacer una serie de modificaciones urbanísticas, hay que hacer una serie de inversiones y ya lo vamos a poner, lo vamos a reflejar en este presupuesto. O, por ejemplo, muy importante, la modernización del ayuntamiento. Se hizo, nos comprometimos a regenerar, a modernizar todo lo que tiene que ver con la administración online y vamos a hacer esa apuesta con estas inversiones a las que hacía referencia. En materia de instalaciones deportivas, su eficiencia energética, también tendrán una parte muy importante de estos 23 y algo millones de euros que se han recogido en el presupuesto y, como no, también haremos frente y se recogerá en el presupuesto de inversiones la realización y la ejecución del nuevo campo de fútbol que, bueno, pues nos hemos comprometido para que el club de fútbol de Fuenlabrada juegue en un campo adaptado a las condiciones que se nos requiere para estar en segunda división. Por hablar de más asuntos que son importantes, tiene todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, va a ser otra de las banderas que vamos a, bueno, pues vamos a defender con estos presupuestos a lo largo del 2020 porque entendemos, bueno, pues que la ciudad está preparada y necesita de una transformación en este sentido. Por ir acabando y, en definitiva, Fuenlabrada va a tener en 2020 unos presupuestos que van a dar cumplimiento al compromiso electoral que adquirimos en las elecciones de mayo del 2019 y este va a ser el comienzo. En la legislatura son cuatro años y en este primer año ya nos hemos puesto a trabajar de forma clara en aquellos proyectos emblemáticos que anunciamos en nuestro programa electoral. Así que yo creo que es un presupuesto de izquierdas, un presupuesto progresista y lo que es mejor, un presupuesto que va a activar también el municipio, ¿no? Con la puesta en marcha de esos 23 millones largos de euros en materia de inversión. Un presupuesto que se ha realizado y se va, bueno, pues a comentar, a consultar, a poner, a informar con distintos colectivos de la ciudad, como hemos hecho en otras situaciones y entendemos que es el presupuesto que Fuenlabrada necesita para el año 2020. Evidentemente, hay cifras pormenorizadas que a continuación les dará el concejal, el teniente de alcalde de Hacienda, Paco Paloma, y que podrá desgranar más en cuanto a los números se refiere para que tengáis un esquema más completo de lo que va a ser el presupuesto del año que viene. Paco. Pues como estaba refiriendo el alcalde, lo más importante, lo más a destacar, en este presupuesto 2020, la consideración de un incremento respecto al año 2019 en políticas de gasto de más de 5,82%, de tal manera que estamos hablando de un presupuesto en volumen de más de 192 millones de euros. Creo que esto hay que ponerlo en valor, especialmente en el contexto actual, donde lo que viene a manifestarse es una voluntad decidida de seguir garantizando y seguir ampliando los derechos de ciudadanía y, al mismo tiempo, hacer un potente programa de inversiones locales para la ciudad. Más gasto social, en definitiva, más inversiones, y, al mismo tiempo, manteniendo unas cuentas municipales plenamente saneadas y sin que eso suponga un esfuerzo fiscal, sin que eso suponga subida de impuestos, sino todo lo contrario. Incluso en impuestos tan importantes como el IBI o el IAE, se mantiene una política de decremento. Para ir teniendo una cifra de referencia, sería importante trasladar cómo, de cada 10 euros que tiene este presupuesto, 8 se dedican directamente a ampliar los derechos de ciudadanía y, a través de programas y proyectos de inversión muy potentes, invertir en la transformación de nuestra ciudad. Hay que recordar que, además, estos presupuestos añaden la novedad de que se corresponden con la nueva estructura de áreas que se han planteado por parte del alcalde y por parte del equipo de gobierno de cara a optimizar y de cara a proyectar una mejora en el impacto en la implementación de las políticas y de los programas que se desarrollan. Por eso, también, en la relación de cifras que voy a ir pasando, la referencia fundamental es esa idea de ir trabajando en coordinación las diferentes áreas, las diferentes concejalías. Posiblemente, a la hora de relatar todas las cifras, destacan especialmente el refuerzo y el crecimiento de áreas como desarrollo de la ciudad, urbanismo e infraestructuras, que crecen hasta un 26%. Programas relacionados con el impulso económico, el fomento para el empleo y el apoyo al comercio. En el caso de los programas de fomento para el empleo y de apoyo, como se refería antes al talento y a las oportunidades en nuestra ciudad, eso que llamamos ciudad fue labrada emprendedora, un 29%, e incluso en comercio un 16,5%, especialmente como una de las líneas de trabajo de apoyo al comercio de proximidad. Si estamos hablando de la importancia de la dinamización sociocultural, siempre ha sido una referencia a todos los programas y políticas de cultura y sigue siendo una apuesta en la dinamización de la ciudad, en hacer una ciudad participada, con un incremento de hasta un 12% respecto al presupuesto del año 2019. Si hablamos, además, de juventud e infancia, 14,5%, la red de apoyo a la educación con los programas antes referidos sigue manteniendo una gran fortaleza con un incremento de un 8%, y si el año pasado, este año, mejor dicho, en 2019, la referencia era los programas de Ciudad Europea del Deporte, se consolida y se refuerza con una ampliación de un 32% respecto a las partidas y a las políticas de gasto. No obstante, también, por ir viendo en referencia algunos de los programas antes referidos, estamos hablando de esos 30 millones de más en el área social, en todo lo que tradicionalmente se han llamado políticas sociales, pero que en este caso parten de la idea de la ampliación y reconocimiento de la Carta Local de Derechos de Ciudadanía. Estamos hablando no solamente del refuerzo con la red de becas y de ayudas educativas, sino especialmente la ampliación respecto a todo lo que es el tramo de cero hasta la universidad y, al mismo tiempo, con los programas de intercambio que antes refería el alcalde Javier Ayala, como fue en inglés, con 375.000 euros como partida específica. Pero hay una cuestión que se considera por parte de este equipo de gobierno prioritario y es los públicos, los públicos de IANA, la población fundamental a la que nos dirigimos, como son las personas mayores y el público infantil. Para las personas mayores, con un volumen de unos 3 millones de euros en programas transversales de diferentes áreas y de diferentes delegaciones relacionadas con las personas mayores. 3 millones a los que vienen a añadirse toda la movilización de recursos y de inversiones en relación al programa de ciudad amiga de los mayores, que también refiere en programas de inversión de infraestructuras dentro de la ciudad. ¿Cómo no? Y en un contexto especialmente gravoso, cuando se está poniendo en amenaza los programas de violencia de género, de empoderamiento de la mujer y de igualdad, feminismo y diversidad tienen un volumen de más de 2 millones de euros para seguir manteniendo una hoja de ruta de compromiso por una fuela brada igualitaria. El área de Ciudad Viva, al que antes estábamos haciendo referencia con programas de cultura, con programas de deporte, aumentan hasta alcanzar los 28 millones y la ciudad emprendedora que refería antes, especialmente con el buque insignia del CIFE, con 3 millones y medio. Recordar también la creación de un nuevo fondo de protección para la infancia, que viene a reforzar los programas de atención y de protección que se hacen en nuestra ciudad por 300.000 euros. Y a todas estas cifras que estamos hablando en relación a las diferentes áreas y a la apuesta que se está haciendo por optimizar todos los recursos, también hay que destacar, como refería antes el alcalde, la parte de programas y de políticas de inversión. Si estábamos hablando de un aumento total en relación a 2019 de un 5,82%, en el campo de las inversiones estamos hablando de un incremento de un 27,40%. Esto supone también el arranque y el inicio de una visión de medio y largo plazo, el inicio de un plan local de inversiones con dos líneas fundamentales, 15.300.000 euros destinados fundamentalmente a proyectos de tipo estratégico que posicionen y coloquen a la ciudad de cara a dar una respuesta más óptima a los retos que tienen en la sociedad digital, en la economía circular, la economía social y la economía digital. Y casi unos ocho millones destinados al desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de la ciudad en instalaciones deportivas, culturales, educativas, mantenimiento del equipamiento viario, flota de vehículos y diferentes necesidades que tiene el ayuntamiento. refería antes también las diferentes actuaciones. Por cerrar, creo que no hay parangón con otros municipios, un presupuesto que es expansivo, con cuentas saneadas y además, como decía, sin hacer un esfuerzo fiscal extra para los ciudadanos y ciudadanas, y un presupuesto en definitiva que coloca a las personas en el centro y en la absoluta de las prioridades.